Yo soy Gustavo Fernández, artista plástico latinoamericano. Nací en Venezuela y tengo más de 20 años en el complejo y maravilloso mundo del arte. La primera pregunta que yo le hago a un cliente o un potencial coleccionista cuando lo conozco es ¿Cuál es tu color favorito? Dijiste rojo, eres una persona que maneja las características de este color. Amor, romance, pasión, pero al mismo tiempo la contraparte. Odio, rabia y lo prohibido. Es la dualidad del color rojo, la dualidad del ser. Entonces si tú eres color rojo, tú manejas esas cualidades y así con todos los demás colores. Por eso es tan importante saber cuál es tu color favorito. El arte no se limita a una obra, toda una experiencia. Invadir el espacio con colores es parte de lo que más me apasiona en mi trabajo. Hace tiempo entendí que cada espacio es un lienzo en blanco, esperando por transformarse en la mejor obra de arte donde cada cliente va a habitar. Hace algunos años, de la mano de Yellow Bench Studio en Miami, comencé a intervenir los espacios con mi arte, a llenarlos de color, energía y de todas las emociones que transmiten los colores. El diseño es como el arte, no existen reglas. La idea es divertirse y expresarse de diferentes maneras. Estoy convencido que la vida nos habla a colores y que tenemos que estar muy atentos a las señales, ver el cuadro completo y ver qué es lo que la vida nos quiere decir. Soy un obsesionado de los colores y de las emociones que cada uno de ellos transmite. Pinto desde que tengo uso de razón y de hecho hoy en día pinto exactamente igual que como cuando era niño. Y para mí ese es el éxito de cada proyecto, cuando dejamos salir ese niño que llevamos por dentro y lo dejemos que se exprese a plenitud. Soy fiel creyente del poder de la palabra y estoy todo el tiempo interviniendo absolutamente todo y poniendo palabras por todos lados. Yo estoy aquí para les a todos ustedes a ver la vida a colores y a pensar fuera de la caja. Yo soy Gustavo Fernández, la obra de arte que nunca se termina. Pero para mí, Nueva York es más un estado de mente que un lugar. ¿Qué es un estado de mente de Nueva York? Es que hay algo que decir. Es que nunca se tomó no para una respuesta. Así que me gustaría compartir mi Nueva York state of mind con ustedes.